Estoy seguro que cualquier jugador que tenga de 12 años para arriba, alguna vez jugó a un juego Flash. Esos juegos que encontrarás directamente en el navegador, que no tenés ni siquiera que descargarlos y que podíamos tener acceso a ellos mediante cualquier página, minijuegos, miniclips, newgrounds, juegos free, muchísimas páginas que nos daban acceso a estos juegos que tanto disfrutábamos. Yo me acuerdo de buscar todo el tiempo, todos los días, juegos a dos con mi hermano. Me acuerdo que me conocía de memoria todo lo que había allá en internet prácticamente y eran épocas muy lindas. De todas formas hoy el gaming está en cierto modo de capa caída porque se va a dejar a fin de año de dar soporte a Adobe Flash que es el motor con el que estos juegos corrían. Por eso vamos a dejar de tener acceso a estos títulos en internet y hoy en Yooks queríamos de alguna forma no solo comunicar la noticia sino también hacer un homenaje a lo que fueron y a lo que representan para una generación entera. Sin más que decir, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Yooks. Como algunos sabrán, en su momento fue muy muy importante Adobe Flash. Estaba prácticamente en cualquier lugar de internet y tenía plugins en todas las páginas. Era muy práctico, se podía implementar de manera muy fácil. Sin embargo, con el tiempo se fue quedando atrás y fue quedando en desuso. Así llegamos al día de hoy que prácticamente no se usa en ningún lado y Adobe decidió finalmente matarlo, enterrarlo, dejando de darle actualizaciones y de distribuirlo por todos lados. Ya los navegadores tomaron sus respectivas medidas para reemplazarlo por lo que el cambio va a tener lugar, se estima, a fin de año. Esto evidentemente trae la caída de los juegos que corrían con este motor que no eran pocos. Hay miles y miles en todo internet. Es una locura la fiebre que hubo por este tipo de juegos en su momento y la cantidad de páginas que gracias a él se sostienen. Da un poco de curiosidad ver qué va a pasar con ellas a partir de ahora. Un juego Flash es un título diseñado básicamente con este motor. Así como existe Unity, así como existe Frostbite, como existe en Real Engine. Bueno, está Flash, que es un motor súper simple. Casi siempre se hacen cosas en 2D, aunque tiene cierta compatibilidad para también el 3D. Lo importante es que se diseñaban de una manera muy fácil, eran baratos de hacer y por eso, digamos, de una manera muy indie se llevaban al mercado. Es importante remarcar que mediante juego Flash tuvieron origen un montonazo de desarrolladores que hoy en día son muy importantes para la industria. Sus primeros pasos los pudieron dar gracias a este motor debido a las facilidades que aportaba para directamente desde sus casas poder crear un producto competente. Y es por esto que estoy seguro que habrán jugado un juego Flash en sus vidas y es que con tan solo buscar juegos en internet ya nos salen un montonazo. Está lleno por todos lados y ya les digo, en su momento fue una locura el auge que tuvieron. Yo me acuerdo cuando era chico, no solo jugaba Club Penguin, sino que me la pasaba jugando juegos de este tipo. Como les decía en la intro, con mi hermano buscando juegos de a 2, venía un amigo a casa y lo que hacíamos era jugar juegos de internet. Y la verdad pasábamos súper bien y teníamos un catálogo enorme disponible para nosotros que variaba con solo hacer un click. Entonces era cada vez exponerte una nueva aventura, ver qué es lo que te planteaba el desarrollador. Y así podías estar horas probando distintas cosas sin pagar un mango, que también es importante. Era accesible para nosotros que teníamos entre, no sé, 7 y 11 años y estábamos ahí jugando en la compu. Y la verdad que fue una etapa muy importante que nos definió un monton como los gamers, digamos, que somos hoy en día. Es como que formó una generación que jugaba con la compu que teníamos en casa. Que evidentemente no teníamos a nuestra disposición las PCs más potentes del mercado, por lo que estos juegos eran una gran alternativa. Tampoco era como que había mucho mito y había mucho miedo alrededor del tema de poner plata en internet, de comprar juegos, por lo que esto era totalmente gratis y la verdad era genial. No tengo dudas de que es una parte muy importante de la identidad de jugadores que tenemos ahora. Por eso en el video de hoy, que lo hago con mucho cariño, porque de verdad esto es algo que a mí me influyó un montón y me impactó muchísimo cuando era chico, No quiero solamente hablarles de qué fueron, sino contarles cuáles eran mis preferidos, cuáles eran los juegos que yo llevaba conmigo, que siempre jugaba, los favoritos que buscaba con mis amigos y hablarles un poco acerca de ellos, porque la verdad había muchísimo potencial dentro de los juegos Flash y hay experiencias inolvidables que nunca más me vienen a sacar de la cabeza, como las que les voy a mostrar ahora. Apple Shooter es un juego muy clásico y al mismo tiempo muy reconocido dentro del ambiente de los juegos Flash. Está creado por la gente de World Games a la que veremos dentro de un par de puestos con otro juego de similar índole y es que tienen una impronta propia que los caracteriza, y esta es sin lugar a dudas el gore de sus juegos. Apple Shooter se trata básicamente de, al igual que haría Robin Hood, disparar flechas a una manzana sobre la cabeza de un amigo o un sirviente nuestro y la idea, bueno, es justamente romper las manzanas y no el cráneo de nuestro compañero. Sin embargo, cuando fallemos y le peguemos a esta persona, vamos a disfrutar y deleitarnos con grandes animaciones de muerte muy divertidas que hacían que el juego fuera más divertido a veces perder que ganar. A medida que vamos rompiendo las manzanas, nos vamos alejando del blanco para aumentar así la dificultad y ver hasta dónde llegamos y ver si somos el mejor Apple Shooter. La verdad la pasé muy bien con este juego, aunque no lo jugué tanto como el otro de la misma compañía que ahora les voy a mostrar. El siguiente juego que integra esta lista, que ojo, es una lista y no un top, es Fireboy and Watergirl. Estamos ante un título que podría decirse que es cooperativo, pero también se puede jugar de a uno, ya que controlamos con el mismo teclado evidentemente ambos personajes, a uno con las flechitas y a otro con WASD. Es el típico juego de puzzles que tenemos que resolver aprovechando las ventajas y desventajas de distintos personajes, en este caso totalmente opuestos, que pueden acceder a ciertos lugares y a otros no, en base a si están hechos de fuego o de agua. La premisa es bastante simple, sin embargo se vuelve muy atractivo, es bastante largo y lo que sí es muy disfrutable con un amigo, o como era mi caso, con mi hermano. Por otro lado, sin cambiar la perspectiva lateral, pero sí cambiando el género, nos encontramos a Gravity Guy. Seguramente hayan jugado este clásico en el que somos una especie de chaboncito que puede alterar la gravedad, justamente como lo dice el título, cambiando su orientación de estar parado a estar de cabeza, y mediante esta simple mecánica vamos a tener que atravesar diferentes escenarios, a la vez muchas veces compitiendo con la compu o también compitiendo con amigos en su entretenidísimo modo multiplayer. Este juego se vuelve bastante adictivo, va aumentando la dificultad a medida que vamos jugando, y la verdad está buenísimo para jugar con amigos. Si mal no recuerdo se podía jugar como hasta con 4 personas o una cosa así, la verdad la he pasado muy bien de la mano de Gravity Guy. Ahora sí viene el otro juego del que les hablaba, desarrollado por la gente de World Games. Gunplot nos plantea un duelo al más puro estilo del lejano oeste. La idea es mantener el mouse sobre lo que sería la recámara de nuestro revólver, y cuando la cuenta llegue a cero, disparar lo antes posible al enemigo, a fin de matarlo antes que nos dé a nosotros. Nuevamente el componente grotesco, el componente gore, está muy presente acá, incluso más que en Apple Shooter. Mientras que en Apple Shooter perdíamos al disparar a nuestro compañero, acá al meter los balazos estamos asegurando la victoria, por lo que la diversión y la satisfacción se multiplica. Pasé muchas horas jugando esto, perfeccioné al máximo lo que eran mis habilidades en aquel momento, ahora soy de madera, pero no puedo hacer más que recomendárselo. Es un juego súper divertido que va escalando nuevamente en dificultad en una serie de bosses, se pasa muy rápido, es cortito. Tenemos también acceso a una serie de cheats, que también nos brindan los desarrolladores, para también divertirnos un poco con lo que es la masacre indiscriminada que podemos llegar a ser. Siguiendo por acá, tenemos otro juego que es muy muy divertido para jugar con amigos. Se trata de Ragdoll Volleyball, un juego que aparenta ser simple voley, pero que al entrar nos damos cuenta que nuestros personajes son totalmente ragdoll, o sea, como si fueran una especie de títeres. Su física no tiene ningún tipo de sentido, ya que saltan y vuelan y dan vueltas en el aire, brindando de esta manera una profundidad bastante divertida a lo que es el gameplay. Este juego tiene una música muy característica, y es algo que pasa con prácticamente todos los juegos Flash, o todos los que integran esta lista, y es que con simplemente escuchar la música uno ya lo reconoce, y se vuelve un componente fundamental de la identidad del mismo. Volviendo al gameplay, estamos ante un juego súper random, súper divertido, también muy competitivo, que les va a hacer cagarse a piñas solamente con quien tengan al lado, y con alguna que otra mecánica que dé un poquito de flavor, del estilo de pegarle a un botón, y que salgan unos robots que perjudiquen a nuestro enemigo, o poder empalarnos directamente en la red. Cosa con la que tenemos que tener bastante cuidado. Cuando era chico, tuve un par de años que tenía una especie de fiebre del fútbol, coleccionaba las tiki-tiki, tenía la pieza empapelada y póster de distintos jugadores, estaba al tanto de todo lo que era la escena, cosa que ahora estoy perdidísimo, pero bueno, en ese momento me encantaba, y por eso también frecuentaba tanto Sports Head Soccer, con mi hermano justamente, en el que formamos parte, digamos, de un equipo de la liga inglesa, en realidad encarnamos a un jugador, y tenemos que ir abriéndonos paso a través de distintos partidos, para llegar a lo máximo en la liga. También como no podía ser de otra forma, tenemos un modo jugador contra jugador, y es muy divertido este juego, porque no es el típico juego de fútbol estilo FIFA, sino que acá lo vemos en 2D, desde una vista lateral, y nuestro jugador es una cabeza con un pie, básicamente, tenemos la opción de saltar, movernos y patear, y además de esta extraña fórmula, se suman unos power-ups que aparecen en la pantalla, y que brindan también un poquito de frescura, y de variedad a lo que es el gameplay, haciéndolo muy muy divertido, para jugar con amigos. El que sigue es un juego que faneábamos muchísimo con mis primos, pero que sin embargo nunca llegué a dominar, era realmente malo jugando Swords and Sandals, que es un RPG en el que nosotros somos un gladiador. Justamente como nuestra profesión lo indica, nuestra labor es reventarnos la cabeza en el coliseo, para seguir ascendiendo, ir ganando contra los diferentes bosses, y eventualmente ser el mejor. Para esto tenemos una serie de tiendas, una que vende armas, otra que vende armaduras, y otra que vende diferentes brebajes, pociones, etc., y que nos obligan a manejar bien nuestra plata, que vamos ganando en las peleas, para así poder equiparnos y estar al día, porque es muy fácil en este juego, quedarte atrás en equipamiento, y terminar siendo masacrado en el campo de batalla. La verdad es un juego súper profundo, muy entretenido, y con una música muy muy particular, que se te queda grabadísima en la cabeza. Cabe aclarar también que Source and Sandals fue expandiéndose como franquicia, para lanzar varios títulos más, que además podemos conseguir en Steam, por un precio bastante reducido, me parece que mi próxima compra ya está decidida. Pero bueno, llegó el momento del último, y por ende de mi favorito. Super Fighters es un juegazo, Super Fighters es el juego al que más habré jugado dentro de internet, además de Club Penguin, por supuesto, y se trata de un juego de 2D, de peleas, con estética pixel art, visto lateralmente, en el que nosotros encarnamos a una especie de peleador, a un agente, o a lo que querramos, y nuestra misión es básicamente, reventarnos la cabeza con lo que haya. Podemos jugarlo con un amigo, en lo que para mi es su aspecto más divertido, pero también podemos jugar contra la máquina, con hasta 7 CPUs peleando contra nosotros. Podemos también configurar equipos, tenemos un montón de mapas, tenemos una profundidad jugable bastante peculiar, tenemos una cámara lenta súper satisfactoria al ganar cada partida, y aparte está muy bueno el balance de cada arma, y el sistema de los enemigos, para recibir los impactos, para morir, para explotar, para volar en mil pedazos, la verdad hay un montón de oportunidades, hay un montón de maneras de jugar, y es súper súper divertido, y me parece que es lo que más recomiendo, dentro de lo que son los juegos Flash. Tanto es así, tanto fue el amor que la gente le dio a Super Fighters, que también salió en Steam, como Super Fighters Deluxe, que lamentablemente no tuvo tanto éxito, pero que también ya está en mi lista de deseados. Pero tranquilos, que esto no son todo malas noticias. En Internet hay un gran sentido, por parte de la cultura que lo conforma, de conservación, de justamente lo que fue esta identidad, de lo que es esta cultura que se transmite a través de los juegos. Por eso podemos ver un montón de páginas de emuladores, de juegos que ya no están en ningún lado disponibles, y que luchan contra las compañías que lo sacaron originalmente, por dar el acceso a los juegos a los usuarios. Hubo un montón de casos de juegos de Nintendo, que no se consiguen más en ningún lado, que Nintendo ni siquiera distribuye, y que están publicados en páginas para que no se pierdan a través del tiempo. Esto ocurre con Project Flashpoint. Project Flashpoint, como bien dice el nombre, es un proyecto que viene llevándose a cabo desde 2018, y su tarea es recopilar todos estos juegos en Flash, que tan importantes fueron para nosotros. Hay arriba de 38.000 juegos, que es una locura, y lo mejor es que están para descargar gratis, para que esto no se pierda, como les decía, que el paso del tiempo no los elimine a la historia, siendo una parte tan importante de lo que es nuestra cultura. Por eso, si quieren, pueden descargar el proyecto directamente, que trae todos los juegos, son un montonazo, por, creo que pesa unos 20 gigas, una cosa así, de manera totalmente gratuita, y así disfrutar para siempre, de estos juegos y que no se pierdan. Lo cual me parece una causa súper respetable y súper admirable. Es buenísimo este laburo que hace la propia comunidad, por mantener viva su propia historia. Si están interesados, les voy a dejar el link del proyecto en la descripción, así pueden chequear qué onda, ver el trailer, y si tienen ganas, descargarlo, porque ya les aseguro yo, que estos juegos Flash van a valer la pena, si nunca, si son más chicos, si capaz no estuvieron tan metidos en este tema, me encantaría que puedan probarlos, porque de verdad que hay un montonazo por descubrir ahí. Como conclusión, creo que la historia de los videojuegos se viene redefiniendo constantemente, el avance de la tecnología viene constantemente pisando al pasado, en temas de dejar desactualizadas tecnologías pasadas, pero también en cuanto a cuestiones como la que vemos hoy, de directamente tirar abajo el motor. Por eso es súper admirable este laburo de la comunidad, por mantenerlos vivos, y me parece que es súper importante que lo hagamos, y me parece genial instarlos a ustedes también, a dedicarse a mantener viva la cultura de los juegos, a través de la historia. Yo creo que son parte de la identidad que tenemos hoy, como jugadores, como les decía antes, y que es una pieza fundamental del gaming. Los juegos Flash, a pesar de que capaz no sigan estando en internet como hasta ahora, dejaron su huella, no solo en los desarrolladores más importantes que hay hoy en día, sino en nosotros, los jugadores, y por eso vamos a estar eternamente agradecidos y contentos con lo que un día fuera. Sin más que decir, muchísimas gracias por ver el video, los invito a seguirnos como siempre en todas nuestras redes sociales, a unirse al grupo de Discord, y al de Steam, que pueden encontrar en la descripción del video, y también a seguirme en mi canal personal. Agradecería muchísimo que me apoyen con eso, porque es un proyecto en donde yo me dedico a hacer mis cosas, en cuanto a subir lo que me pinta, más o menos, muchas veces videos de carácter filosófico o sociológico, y posiblemente en la fecha de publicación de este video que están viendo, se publique otro en Hermitanio Frank, que estarían viendo acá, hablando sobre la influencia de la música en la personalidad. Un proyecto que me gustó bastante hacer, y que me encantaría que pudieran ver. Sin más que decir, muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por todo el apoyo, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.